Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya próximos al fin de semana, pero vamos a comenzar con una noticia triste, ya que el querido gordo Casareto reapareció, pero esta vez con un conmovedor, un conmovedor llamado a todas, todas las personas, ya que se encuentra muy delicado de salud y también con graves problemas económicos. Las autoridades pueden hacer algo al respecto, porque es algo muy triste realmente. Y cambiando de tema, Melissa Club habla ahora de los supuestos rumores de la reconciliación, supuesta reconciliación de Jefferson Farfán con Yajaira Plasencia. Además, tildó a la reina del Totó de desubicada, es más, la desubicada del año, ¿verdad? Sí. ¡Horror! Nos vamos. Nos vamos, muchas gracias. ¿Qué nombre le vamos a poner? Ya es príncipe. Ya no es príncipe, pues no es que buscar algo más acórdico.